...un fragmento de lo extraño que hay en mí, el penúltimo libro de nuestra vecina de la Arcajada, Marian Salgado. Tiene cosas curiosas, entre ellas está el capítulo de la carta en la página 71 y si vemos la dedicatoria, por no leeros la carta entera, va dedicada a María García de la Biblioteca Pública José María Rodríguez Méndez del Barco de Ávila por ser mi sustento literario. Esta vez nos va a leer Verlas de la página 99. Ver la felicidad de una mujer con un poco de humor negro nos situamos y una mujer y un hombre están dentro de un coche. Vamos allá. Hace mucho frío y el ruido de las botas en los cristales me recuerda a la rotura de un collar contra el suelo. ¿Recuerdas esa escena final de la saga de los ríos, cariño? Me gustó mucho esa serie. Aún recuerdo a Maribel Martín en brazos de... ¿Cómo se llamaba el actor? No me acuerdo. ¿Tú la viste cielo? Ah, claro. ¿A ti no te gustan más que los deportes? Pues verás, si no recuerdo mal, Mariona muere en el incendio del Palabo. Estaba tan bonita con su vestido negro. Era negro, ¿no? Deja, deja, voy a conducir yo. Hala, acomódate en el asiento de atrás, así vas más a gusto. Bueno, pues, ¿se incendia el Palabo? No, no. Es una bomba, creo. Cuando murió se lo quedó tu hermana. Ni siquiera preguntó si lo quería alguien más. Mal detalle. No por mí. Si a mí no me gusta, ya sabes. Desde que veía a Mariona Rebúl muerta con las perlas que caían me dan mal. Ella apenas iba cuando tu madre empezó a perder la memoria. Luego ya se iba más. Cuanto más perdía la cabeza tu madre, más cosas se llevaba tu hermana. No digas que no, que lo vivimos juntos. Yo no podía decir nada. Pero tú eres su hermana y deberías... Yo me tuve que poner el vestido azul del año pasado. ¿Cómo que cuál? El único de fiesta que tengo. Y ella estaba allí con ese escote impropio, con ese color impropio y con las perlas. El vestido de marca bien claro lo dejó. Que sí, que lo vimos todos, todos menos tú que estás al helado, como siempre. De Givenchy. De Givenchy. Un dinerar valía el vestido rojo. Rojo pasión, dijo arrastrándola con esa boca de pato que tiene. Ya. Rojo putón. Sí, putón. Eso es lo que es tu hermana, un putón. ¿No te acuerdas cómo zorreaba con mi primo el día de la boda? Yo la vi. Tú no. Estabas del brazo de tu madre todo el rato. Parecía que era ella la novia. Pero no me hiciste ni caso. El día de mi boda. Deja. Deja que llore. Voy a aparcar ahí un momento. Que entre las lágrimas y la lluvia no veo nada. No te muevas. Es solo un momento. Ya se me pasa. Es que era mi boda. Nuestra boda. No soltaste a tu madre ni un momento. Solo faltó que el cura te casara con ella. Ni viaje de novio estuvimos. Que la buena señora se puso mala esa noche. ¿Y en qué lloré cuando tuve que devolver los billetes con la ilusión que me hacía ir a aceptar? Me gustaría ir ahora. Me lo debes. Tomarte con hielo a buena. Eso. Qué vergüenza. A mí sí. Me dio mucha vergüenza. Poco número. Eso dijo el tipo. No, 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 no. De estrés nada. Poco número de bichitos. Flojo. Que siempre has sido muy flojo para todo. Con tu madre, con tu hermana, en el trabajo. Sin carácter. No tienes carácter. Nunca tuviste coraje. Solo a mí me negabas todo. Óyeme bien. Solo a mí. A mí. Casa nueva. No. Coche grande. No. Hijas. No. Chica de limpieza. No. Dos. Dos tiene tu hermana. Claro. Como la casa es tan grande y ella trabaja. Eso dice. Ya me dirás. Un ratito en la tienda con los perfumitos. Yo sí que trabajo. Como una mula. Que me encargo de todo. Hijo. Que tú no haces nada. Vaya cabreo que te cogiste cuando me quise sacar el carné. Pero en eso me empeñé. Y ya me ves. Aquí con la que está cayendo y yo con esta mierda de coche. Pero lo conduzco bien. Ni un accidente ni una multa. Pusilánime. El otro día leí lo que significaba y me dije. Mira, mi marido es un pusilánime. Eso eres. Como tu padre. Que las dos brujas os tenían comido el cerebro. Siempre agachando la cabeza. Siempre concediéndoles todos los caprichos. Que pena de vida me has dado, cariño. Yo te he querido mucho. He entregado mi vida. Todos estos años en los que me has ignorado. En lo que no me has hecho ni sentir querida. Porque tú no me has querido. Me has dado una familia. Una familia propia. Solo estaba la tuya por encima de todo. Cuántas veces he llorado mientras tú te hacías el dormido para no tener que consolarme. Porque no has sabido lo que has querido. No lo has intentado siquiera. Siento como una perra fiel. Limpiando tu ropa, guisando tus platos. Ocupándome de los pagos, de las compras, de los cumpleaños, de esas perras. Organizando cenas de navidades y otras celebraciones. Por eso hoy ha pasado eso. Por eso. Cuando me he levantado y una vez más, un año más, no has recordado nuestro aniversario. Cuando ni un beso me has dado al decírtelo. Cuando has seguido mirando la tele como si no pasara nada, no he podido evitarlo. Esperamos. Voy a aparcar porque ya no puedo seguir. Tampoco sabía dónde ir después de meterte en el coche. La lluvia golpea los cristales como antes, cuando mirabas la tele. Y yo me acordaba de las perlas. El ruido de la muerte de Mariona Regul. De Maribel Martín, tan guapa de muerta. Las perlas haciendo tic, tic, al rodar por el suelo. La lluvia haciendo tic, tic, en los cristales. Y tú mirando al vacío con la tele puesta, verás amor. No sé qué me ha pasado. Tenía el cuchillo en la mano, no sé por qué. Y de pronto me han dolido las perlas. Tu hermana, tu madre, tus bichitos impotentes. Y te he clavado el cuchillo una y otra vez. Estabas matando y tú seguías sin hacer nada. No te has defendido, no has gritado, no has hecho nada, ni me has mirado, Rafa. Perdóname. Ha sido un cúmulo de cosas. De años vacuos. De tristeza acumulada. De una casa fea, de un coche feo, de una vida fea. Lo voy a hacer contigo, Rafa. Hay que ver cómo te has puesto. Estás lleno de sangre. Escúchame, Rafa, ¿dónde vamos ahora? Mira el coche, mira la de coche viejo y sucio. Lo has manchado todo. Me estoy agobiando, Rafa. La lluvia sigue sonando con los cristales. Tic, tic, me estoy sintiendo muy sola, mi vida. Mira, voy a darte un último gusto. Te voy a llevar con la zorra de tu hermana. Gracias. 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 Gracias.